Prosigue esa celebración a nuestra izquierda de los jugadores de Carbonero después de haber ganado a Villacastil por cero tantos a tres. Ahí está ya todo preparado en el centro del Estadio Municipal de la Albuera. Esas copas tan espectaculares que van a dar a cada uno de los equipos que han participado en la presente temporada. Que concluyen el día de hoy con esta final tan espectacular de copa que hemos vivido desde las seis y diez de la tarde aproximadamente después de la tormenta correspondiente aquí en el Estadio Municipal de la Albuera, esa final de la Copa Delegación. Está Juan Sacristán intentando poner orden para que salgan los distintos equipos después de haber conseguido ya... ...de la segunda ponencia de Benjamín, Ginástica se volvió a 10. No sabemos muy bien cómo iba a ser justo esa entrega, si íbamos a tener la foto con el correspondiente equipo... ...el representante de Ginástica se volvió a 10 por calor. El compañero del adelantado de Segovia vamos a pedir la foto. Sabiendo que son todas ellas menores, pero entendemos que tienen permiso de sus padres y madres. Ahí tenemos esa fotografía en el césped del Estadio Municipal de la Albuera. Esto entrega de premios organizada por la Delegación Provincial de Fútbol. Y presidida este acto protocolario por el alcalde de la ciudad, José Mazarías. Ahí van a recibir la copa los jugadores más chiquitines de la gimnástica segoviana. Vamos a pedir ahí, como dice Raúl Aguado, para nuestro compañero también del adelantado de Segovia, esa fotografía para el recuerdo. Ellos ahí van a subir la copa como les hace la ilusión, porque tiene que ser bastante emocionante una copa que pesa casi como alguno de ellos. Lo están disfrutando, son los jugadores de la gimnástica segoviana, las jugadoras del Club Deportivo Quintana Arra. Es el ambientazo que se vive en el Estadio Municipal de la Albuera. Ocho de la tarde, menos de una hora, para el comienzo de ese España-Georgia. A las nueve, ahí vienen los más pequeños del Espinar, es propio concejal de deportes Jesús Garrido, quien les está entregando en estos momentos la copa. Se van a sentir como auténticos campeones. ¡Una, dos y tres! Ahí están esos jugadores, que creo que eran del Espinar, los que han conseguido también alzarse con esa copa que les queda, la verdad que es súper chula. Bueno, pues hay que llevársela al Espinar para guardarlas en las oficinas del club. El ambientazo que se vive en el Estadio Municipal de la Albuera, a menos de una hora, menos de una hora, para el comienzo de ese partido España-Georgia. Ahí le ven al alcalde de la ciudad con su pañuelo de las ferias y ciertas de San Juan y San Pedro, que por cierto da un calor, yo lo tengo también. Y anoche lo ponía, madre mía, qué calor del pañuelo. Un acto también presidido por el delegado provincial de fútbol, el señor Soriano. Para la hora de identificar esa copa, estaba dada la vuelta lo que era la propia placa y es el equipo Alevín que vuelve a posar con la copa. Bueno, pues ya solo queda que gane España esta tarde, esta tarde noche con permiso también de la lluvia en Alemania. Ya saben que ayer ese partido de Alemania tenía que suspenderse durante 30 minutos por esa tromba de agua que caía también en ese estadio de la Eurocopa. Están los más pequeños recibiendo esas copas. Ven el ambientazo que se vive a esta hora de la tarde, 20 horas y 4 minutos en el estadio municipal de la Albuena, en donde el señor Soriano, el delegado provincial de fútbol, le va a entregar la copa a un equipo que no sabemos si está. Ahí está, parece que se acercan ya hasta este punto de protocolo. Y el Sporting Riazano, que no sabemos si está o no presente, de la categoría Alevín. Alevín, el Sporting Riazano, queda muy lejos Riaza de este estadio. Esas son. Es el equipo. Ahí ve, sí, la representante del Sporting Riazano recibiendo esa copa, porque es una copa casi, es un copón de bonito que es. Vale, y que va a llenar una de sus vitrinas. Ahí está posando los jugadores del Club Deportivo Quintana R. Con la copa que han merecido, subiéndola. Porque hay que estar muy contentos de lo que han conseguido en la presente temporada. Se siguen sucediendo esta entrega de premios, no paran. Ahí lo ven a nuestras espaldas, la hinchada de Carbonero, de animar una y otra vez a su equipo de aficionados. Y ha conseguido esta tarde esa final de la Copa Delegación, ganando al Villacastín por cero tantos a tres. De Cuellar. A ver, Cuellar, si está Cuellar, que es un lío. A ver, Cuellar, que empieza España, ocho y cinco. Estamos ya en la cuenta atrás para el comienzo del partido de la selección española. Frente al conjunto de Georgia en la Eurocopa, octavos de final. Menos de una hora para ese España-Georgia. Es el turno para los jugadores de Cuellar, que están posando ahí con esa copa. Una, dos y tres. ¡Para arriba! Ahí está esa copa. Y ellos están contentos rumbo a Cuellar a ver el partido de la selección. Nadie se lo va a querer perder. Bueno, son un montón de trofeos. Para otro conjunto de la gimnástica segoviana, que se adelantan ya hasta este punto de encuentro para el propio José Mazarías, el alcalde de la ciudad. Ahí le ven camisa blanca, pantalón azul. Y sobre todo, ahí le ven... ¡Ay! ¡Está para arriba, chicos! Los jugadores de la Sego tan contentos con ese trofeo, que ya se dirigen a dejar espacio a otro de los equipos que va a recibir la copa en los próximos instantes. Otro conjunto de Cuellar, me ha parecido escuchar, Juan Sacristán, ordenando esta entrega protocolaria de premios de todas las categorías que se están entregando en estos instantes aquí en el Estadio Municipal de la Albuera. Posando con ellos Calisto y todos y cada uno de los miembros de la Delegación Provincial de Fútbol, encabezado por el propio José Soriano, que no ha querido perderse este acto tan importante de final de temporada. Otro equipo de la gimnástica segoviana, que se dirige también a este punto de entrega de premios. Creo que va a ser el propio José Soriano, el delegado provincial de fútbol, quien se lo entregue... No, es Susi, el delegado de los árbitros, aquí en Segovia, quien va a entregar ese trofeo a los jugadores representando a la gimnástica segoviana. Una, dos y tres. Ahí suben esa copa, vamos a acelerar en la medida de las posibilidades. También esta entrega de premios, que dan fotos, pero estamos ya en cuenta para atrás del comienzo del partido en la Eurocopa de la Selección Española. Los compañeros del adelantado de Segovia, del norte de Castilla, también presentes en esta final de la Copa Delegación. Óscar del Moral, diputado de Deportes, entregando ahora mismo ese trofeo. Ahí le ven, tan contento. Hay que tener, como ganen muchas copas de estas, hay que tener buen trastero para guardarlo. Y buenas tribunas, porque es un trofeo de verdad extraordinario el que está entregando esta tarde aquí la Delegación Provincial de Fútbol. El turno ahora para el concejal de Deportes, Jesús Garrido. Ahí están los nuevos jugadores de la gimnástica segoviana, campeones de liga en la categoría cadetes, con esa también camiseta ad hoc realizada. ¡Ah, ya está! Les entregaba la copa el concejal de deportes, Jesús Garrido. ¡Una, dos y tres! Bueno, pues se suceden, quedan ya poquitas, ya lo ven. Y sobre todo, la final de esta Copa Delegación, que ha ganado Carbonero tras ganar a Villacastín por cero tantos a tres. Está el terreno de juego extraordinario, después de haber sufrido ayer uno, dos, tres, misela de partidos de rugby, y hoy es de partido de Copa y paro de una alfombra. Pero es que como no deja de llover, pues ya ven. Vamos a cambiar el césped cuando mejor está. Esperemos que Longo, este año, nos permita comenzar la temporada de la segoviana en aceptables condiciones. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Bimba para arriba! ¡Ay, que falta! ¡Faltan jugadores que se incorporan a ese momento de la celebración! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí está! ¡Monteresma! ¡Monteresma que conseguían! Estaba despistado, buscaba el color morado de Monteresma. Y ahí llevan ese polo y ese chándal del color azul. ¡Monteresma, Monteresma que se dirige también, se dirigen aquí, a este punto informativo! Saludamos también a nuestro colaborador, José Alberto Blanco Cano, que llega también a este punto informativo, con Raúl Aguado a lo largo de toda la tarde en directo a través de Castilla y León al tanto. Es el diputado de Deportes, Óscar Telmoral, quien les ha hecho entrega de esa copa. A todos ellos les felicitamos. Y queda muy poquito ya. Coca, 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 Coca. El conjunto de Coca que les teníamos justo a nuestra espalda, que consiguen ascender a esa liga regional de aficionados, después del éxito conseguido en la presente temporada. Bueno, ahí está el concejal de Deportes, Jesús Garrido, quien les ha hecho entrega de esa copa, a los cuales les vamos a pedir que a la de tres suban para arriba. ¡Ahí está! Les felicitamos a todos y cada uno de ellos. ¡Ya, chicas Riaza! ¡Sporting Riazana, chicas! ¡Riaza, qué la ganada! Ya ven que el propio campeón de la línea provincial ha sido femenino, el conjunto de Riaza. No sabemos dónde están, ahí están las chicas representando a Riaza, que ya saben que han hecho el esfuerzo de llegar hasta este punto informativo, una horita de viaje, pero tan contentas. Las felicitamos por haber conseguido ese éxito en la presente temporada. Es José Soriano, el delegado provincial de fútbol, quien les ha hecho entrega de esa copa. Bueno, pues viene el momento que estábamos esperando. Ahí está Juan Sacristán anunciando la entrega de la copa de la delegación provincial de fútbol al conjunto de Carbonero, que me da que van a llegar hasta este punto de una forma muy especial y solemne. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Este momento, después de todo lo que hemos vivido esta tarde desde las 6 y 10, ese comienzo del final de la copa de la delegación, ya saben, Villacastín 0, Carbonero 3, marcó Sergio y Rogero en dos ocasiones, la copa de la delegación se va a Carbonero el Mayor. ¡Ahí está! ¡Se entrega el capital! ¡Y ahí está, acompañándoles! ¡Nos vamos a ir ahora! ¡Y ahí está! ¡Ya 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 está! ¡Uuuh! ¡La locura! ¡La locura! Bueno, pues está bonita la celebración El Estadio Municipal de la Albuera Protagonista de esta entrega de premios De las distintas categorías de la presente temporada Aquí, en el Estadio Municipal de la Albuera Posando el conjunto de carbonero Para esa fotografía ya del recuerdo Es mejor, es mejor el tener a la hinchada justo detrás Porque así les tenemos Bueno, es espectacular la foto, lo pueden ver Es espectacular Sin palabras, sonido ambiente Bueno, marcaba, ya saben, Sergio La primera parte ha hecho lo propio Rogero En dos ocasiones Ahí va el alcalde de la ciudad José Mazarías A saludar también al conjunto de carbonero Pero El alcalde que se va a dirigir hasta la plaza del Azoquejo En donde menos de una hora 45 minutos Para el comienzo de ese partido entre España y Georgia Sergio ¡Felicidades, tío! Muchas gracias Como has visto esta final Y el ambientazo que habéis Ha sido muy bonito Vivido aquí en el Estadio Municipal de la Albuera En una jornada para recordar Un ambiente, mira, me la agrada Tanto la de ellos Han estado las dos Haciendo muy bien Y somos campeones Que era el objetivo Era el objetivo Pero ha sido un partido muy disputado Sí, un 3-0 Pero no tiene que ver con el partido Ha estado muy bien, muy bien Muchas gracias A felicitar a todos Gracias, Sergio Ahí están los jugadores de Carbonero Abrazándose en esta celebración Aquí en el terreno de juego Bueno, que me imagino que súper contento Muy contento, muy contento Muy contento de conseguir la copa con esta gente Después de mucho tiempo Así que nada, muy bien Muy contento Una piña del equipo allí en Carbonero Y la afición de Diego Una familia Yo esto Yo he jugado Ascenso Pero la gente esta La agrada increíble Yo no he vivido una cosa igual Así que muy contento Gracias por atendernos Felicidades a disfrutarlo Ahí está el torero En esta final De la final De esta entrega de premios A todos ellos Les saludamos Les damos la enhorabuena Desde las categorías inferiores Del fútbol Provincial Hasta el equipo de Carbonero Que ha conseguido esta tarde Esta copa delegación El ambiente en el que viven Ocho de la tarde Y diecisiete minutos Madre mía Como lo hemos pasado esta tarde Les vamos a subir toda la información Montón de fotos Todos los vídeos A nuestro canal De Youtube Ha sido un placer Los saludos De Raúl Aguado En directo Desde las seis de la tarde Aquí en Castilla y León Al tanto Con esa final De la copa delegación También en la entrega de premios Que ha tenido lugar Ya hace escasamente Unos minutos Nos vamos A disfrutar De esa España Georgia Octavos de final De la Eurocopa Alemania 2024 Ven el ambiente Aquí en la Elbuera Ha sido un gusto Saludos De Raúl Aguado Y de Javier López Nos vemos